Música Hey que tal amigos de Youtube Aqui Kelly y estamos en un nuevo video Y esta vez estamos en El Deus Killcam of the Week Episodio numero 5 Una vez mas trayendoles aqui Al canal de Deus un poco de contenido Deus Killcam of the Week Episodio numero 5 Y antes que nada quiero comentarles que En los proximos dias se vienen Cosas nuevas para Deus Algo nuevo para Deus asi que esten pendientes Del canal de Deus asi como De Twitter y de Facebook En el canal de Deus Si no estan suscritos a Deus pues suscribanse Sigan el canal de Deus en Twitter Y bueno En esta semana tenemos un clip de mi compañero Deus Chilis el cual estaba jugando Call of Duty Ghost Estaba jugando Call of Duty Ghost En un mapa de los del DLC Como pueden ver esta con el Trophy System Hace un Grease Twist Doble Grease Twist 1080 CanSwap con el L11 Y le pega Muy buen clip la verdad De mi compañero Deus Chilis Uno de los Playstation 3 players Ver ese CanSwap Y vean como le pega Muy buen clip la verdad Chilis te la rifaste la neta Y bueno amigos Este ha sido El Deus Killcam of the Week Episodio número 5 Espero que les haya gustado Si te gusto dale like y comenta este video Suscríbete a mi canal de Deus Kale El cual va a estar aquí abajo En la descripción Ya saben que deben de usar El código DEUS En gorditas Doña Tota Para recibir un 5% Descuento Y nos vemos Hasta el próximo episodio De Deus Killcam of the Week Adiós Adiós